¡Suscríbete! 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 Pero ya no puedo jamás gastar mi tiempo Pero ya no puedo gastar mi tiempo puras pendejadas Voy a amanecer la banda hasta la madrugada Con unas hojas levitas, un poquito de marihuana Con un pastelito, cocaína y un poquito de bucana Yo no extraño la que me engañó ni la que me supo mentir Ojalá de lo que era Dios, que alguien te haga sufrir Que tenga crema la espada como todo hiciste a mí Que al final te voy a ir de ganas por estar junto a mí Esto es Grupo Aere, baby Esto es Grupo Aere, baby Soy las dos amigas que se jodan y ya no pregunten por mí Porque me miran contento mientras tú estás infeliz Porque ya nadie te pudo hacer reír como te hice reír Yo recuerdo claramente de esa noche, de lo que leí Un desconocido sin nombre, me quería robar tu noche Y ese que tú le pertenecías, que con él te pasaban los días Y la culpa fue el que tenía, de tu tonto huevo que ironía Pero todo ya va a cambiar, otro amor me va a enamorar Ah, 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 ah Gracias por ver el video.